Por primera vez un paciente en Chile enfermo de Parkinson fue tratado con la cirugía de estimulación medular en una clínica de la capital. Esta innovadora técnica ya tuvo resultados positivos devolviéndole la marcha y la postura al paciente. Lamentablemente su alto costo lo hace inaccesible para la mayoría de los otros enfermos de Parkinson. Su nombre es Miguel Bueno y tiene 71 años. Sin embargo hace 13 su vida cambió drásticamente luego de ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Para uno que es deportista y no puede subir los cerros como quería antes y lo subía tratando. Es un cambio. Empezó a tener problemas en la marcha y muy habitualmente se caía mientras él trotaba. Claro, Miguel Bueno dicen siempre se caracterizó por subir, escalar y promocionar el deporte. Fue profesor de tiro en la policía de investigaciones y director por algún tiempo en el comité olímpico. Al margen de su enfermedad, dice, intentó seguir entrenando. ¿Con ganas de volver a entrenar? No, yo estoy permanentemente entrenando. Justamente mañana voy a hacer entreno duro. Que voy a poder estar arriba de la cunda, estar en la quebrada. Y ese sueño lo podría volver a cumplir. Hace tres semanas fue el paciente número 34 en el mundo y primero en nuestro país en someterse a la cirugía de estimulación medular. Una innovadora técnica para personas con Parkinson que padecen trastornos de marcha y postura. Colocar electrodos encima de la médula espinal en la parte dorsal. Y esta estimulación eléctrica lo que hace es activar los nervios que conducen la información sensorial del cuerpo hacia el cerebro. Hay un generador de pulso que va debajo de la piel y ese está conectado a estos electrodos que explicó Rómulo que van sobre la médula espinal. El generador de pulso emite una electricidad en la cual está constantemente estimulando la médula espinal. Hace tres semanas Miguel Bueno caminaba de esta manera, lento con ayuda y claras complicaciones. Sin embargo, luego del implante del generador de pulso y los electrodos en la columna sobre su médula, generaron una mejora considerable. Miguel camina ahora así. Vemos que los cambios eran bastante rápidos. Ahí uno empieza a buscar la frecuencia adecuada para el paciente y en cosa de minutos ya se ve un cambio importante. Hemos visto algún grado de, digamos, avance. ¿En qué lo notamos? En la marcha, fundamentalmente en la marcha y por otro lado en la forma de hablar. Y diría que se escucha y se entiende un poco mejor. Para Miguel una operación que lo tiene alegre y optimista con el resultado que puede llegar a lograr. Nunca hay que perder la esperanza. Además este tratamiento no es tan invasivo como la estimulación cerebral en el cuerpo. Cualquier falla y queda más tonto de lo que uno. Actualmente, según el Minsal, 40.000 chilenos padecen esta enfermedad. Según esta ONG, el alto costo de esta intervención cercano a los 19 millones de pesos genera un obstáculo para los enfermos. Lamentablemente no tenemos cobertura a nivel público. Por lo tanto, con las ISAPRE, usted de repente lo logra como marca paso, pero es una constante ida y venidas cartas. Es una lucha lograr que la ISAPRE apruebe. GES cubre la parte medicamentosa. Diríamos que es una buena canasta en el contexto general. Y de las terapias no farmacológicas, solamente cubre quinesiología. Una cobertura insuficiente frente a la gran cantidad de enfermos de Parkinson que existen en nuestro país. Mientras tanto, Miguel Bueno espera que esta intervención le devuelva en parte la calidad de vida que tenía hace algún tiempo. Un gran problema delictual surge en una transitada esquina de la comuna de Los Espejos. Por ahora, inevitables han sido los ataques a piedrazos a los conductores para robarles sus objetos desde el interior del auto. Como naturalmente Carabineros no puede tener vigilancia las 24 horas del día, preocupados en el municipio, buscan cómo ponerle alguna barrera a los delincuentes. Gracias. Gracias.